Gracias a la inolvidable agua de la llave, muchas gracias mijo por estar con nosotros en este décimo aniversario de Magia 89.9 La que te encanta, Dios los bendiga, gracias Los Falcón Buenas tardes Y arriba con las ganas Vamos a levantar las manos y apodriendo fuerte, con fuerza Sí, 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 sí Y otra vez, y otra vez Los Falcón Tienen calor Por allá hay Chévez, que no, no hay Chévez, hay papitas Allá, allá, allá está el póster, allá está mi jefe también Tómalo Es mi corazón Tómalo Es mi corazón Tómalo A ver, ¿se acuerdan de esto que dice? Tómalo He excitado otra vez aquí Ocupada de tenerte De cerca Y es que anoche pensé mucho en ti Y hoy por eso Y hoy por eso quise que vinieras Tómalo Y cúbrelo con tus huellas Toma mi corazón Y guárdalo donde más quieras Sabes que estoy loco por ti Y hasta daría mi vida Mi vida entera No te extrañes si hablo solo de ti O recuerda aquella vez primera Donde robe de tu boca un beso Y te diga que eres la más sellada Todos juntos Y cuárdalo Y cuárdalo Y cuárdalo donde más quieras Llénalo de tu pasión Y cúbrelo con tus huellas Toma mi corazón Y guárdalo donde más quieras Sabes que estoy loco por ti Y hasta daría mi vida Mi vida entera Y toma mi corazón Y guárdalo donde más quieras Llénalo de tu pasión Y cuárdalo con tus huellas Y cuárdalo con tus huellas Y cuárdalo con tus huellas Toma mi corazón Y guárdalo donde más quieras Y cuárdalo donde más quieras Sabes que estoy loco por ti Y hasta daría mi vida Y no Mi vida entera En magia ¡En magia! ¡La que te encanta, mija! Tú Ese sueño ideal De mil noches sin luz Mil lunes sin verdad Que sea Más feliz de la pasión Pregunera canción Que acaba de santinar ¡Ese! Yo me enamoro al pirata Yo no pude mal He fracasado intentando a tu franarigar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón ¡Que se haga fuerte Guadalajara! ¡Yo! ¡Qué bonito! He fracasado intentando a tu franarigar Yo serrajero infalible hasta esta ocasión No pude encontrar la llave de tu corazón ¡Gracias! Y nos damos con esto que ustedes hicieran ¡Éxito! ¡Échale mi chachín! ¿Dónde está el DJ Sarchi? ¡Ahora, la guitarra! A ver si acuerdan de esa 1993 y sonaba así ¡Qué dice Ánimo! De los días más tristes estés del peor Porque en unos minutos me dirás adiós Olvidando mil cosas que son de los dos Los momentos felices Los momentos felices Nuestra historia de amor Y me cuesta trabajo cruzar Que te vas Buscando en otras gentes Tu felicidad Arrancando de mi alma las canas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te da ¡A ver si se la sabe! ¡Joder, dice! ¡Eso! Si mi alma me grita Que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello Y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado Tú te puedes encontrar Alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te va ¡Ayúdame! ¡Mano más arriba! ¡Mano más arriba! ¡Ey! 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 ¡El que no levanta la mano! ¡Es que no se bañó! ¡Baño! ¡La mano pa' arriba! ¡La mano pa' arriba! ¡Dice! ¡Y es adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! Adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás ¡Qué calor, Roberto! ¡La mano arriba! ¡Qué calor que tengo hoy! ¡Que levante la mano como yo! ¡El que quiera vino en cartón! ¡El que quiera vino en cartón! ¡Adiós! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor que tengo hoy! ¡Que levante la mano como yo! ¡El que quiera vino en cartón! ¡El que quiera vino en cartón! ¡Falcón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira las manos arriba y haciendo formas! ¡Formas! ¡Arriba las manos! ¡Y dice! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Cumbia! ¡Que levante la mano como yo! ¡Que quieras bailar! ¡Que la copa en el vino va a empezar a pasar! ¡Que levante la mano como yo! ¡Que quieras tomar! ¡Que la caja en el vino va a empezar a pasar! ¡Que levante la mano como yo! ¡Que quieras tomar! ¡Que la caja en el vino va a empezar a pasar! ¡Que levante la mano como yo! ¡Que quieras tomar! ¡Que la caja en el vino va a empezar a pasar! ¡Que la caja en el vino va a empezar a pasar! ¡Del vino más rico! ¡De los Falcón! ¡De los Falcón!